Elena Paulino y Borja Franco son profesores de Historia del Arte en la UNED y están muy implicados en un tema de gran interés, el arte y su importancia en la creación de identidades, concretamente en las de cristianos y musulmanes durante los siglos XV y XVI, es decir, el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Elena, Borja, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días, gracias. Bueno, Borja, me gustaría que empezásemos por el principio, ¿qué entendemos por identidad? Identidad es un concepto bastante complicado de resumir en pocas palabras, pero realmente si en aquellos rasgos o características de una persona o de las cosas que distinguen o o permiten distinguirlos entre ellos, es decir, identidad viene de idem, de uno mismo y son aquellas características que nos hacen especiales respecto a otros seres que nos rodean. Elena, la identidad es algo que en muchas ocasiones interesa construir políticamente, por ejemplo, para reforzar la unidad de un pueblo o un país frente a un enemigo común. ¿Fue eso lo que ocurrió en la España cristiana de los siglos XV y XVI frente al enemigo musulmán? Un enemigo con el que, por otra parte, compartían territorio y espacios fronterizos, ¿no? No solo compartían territorio y espacios fronterizos, sino que muchas veces compartían alianzas, enemigos en común y una serie de intereses políticos que se alineaban. Entonces, a la hora de estudiar la historia de la península ibérica y los siglos XV y XVI, es muy fácil establecer una frontera religiosa, los musulmanes por un lado, los reinos cristianos por otro, pero yo creo que la realidad era mucho más compleja. Y siempre había una serie de elementos económicos, elementos políticos que permitían transgredir estas fronteras religiosas bastante fácilmente y crear una serie de alianzas. Y en otros momentos, cuando interesaba, por supuesto, esta frontera religiosa se hacía mucho más aguda y se construía, como tú has dicho políticamente, una identidad religiosa de confrontación con el otro. Pero siempre, a lo largo de la historia, han sido unas relaciones mucho más flexibles y mucho más interesadas. Cuando Américo Castro hablaba de la convivencia en la península ibérica, muchos historiadores posteriormente hablaron que no se daba una convivencia, sino una conveniencia. Y entonces hay una forma de crear identidades o de superar estas diferencias identitarias en función también de los intereses políticos. De hecho, está de moda, últimamente, hablar del término de fronteras o identidades permeables que permiten estas hibridaciones entre los pueblos, esta permeabilidad de agentes políticos o artísticos que viven entre ambas facciones religiosas. O sea, que estas identidades fueron variando a lo largo de los últimos siglos de la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna, según interesase políticamente en cada momento. ¿Qué estrategias se siguieron para conseguir crear esa identidad cristiana por oposición a la musulmana? ¿Se apropiaban de algunos aspectos de la otra cultura? ¿Los criticaban? ¿Los censuraban? Desde vuestro punto de vista, que es el de la historia del arte, ¿cómo podríamos decir que ocurría esta apropiación o esta crítica? Bueno, desde el punto de vista de la historia del arte, el objeto artístico es un campo de estudio muy interesante para analizar esta cuestión porque hay algunas cosas que precisamente el campo del arte es un campo fundamental a la hora de integrar o a la hora de excluir o a la hora de crear programas para el otro o a la hora de crear una identidad, pero también es un campo que se ha ido construyendo a lo largo de muchos siglos y hay muchas cosas de intercambios y de permeabilidades, como decía Borja, que tienen su propia historia y tienen su propia cronología. Entonces, también tenemos que tener, yo creo, siempre en cuenta esta doble mirada, la mirada del objeto artístico en sí que nos está diciendo y luego los historiadores como lo hemos ido percibiendo. Entonces, para mí es muy claro, por ejemplo, en el campo de la arquitectura, cómo se creó en el siglo XIX este concepto de arte mudéjar, que en teoría es un arte híbrido entre lo cristiano y lo musulmán, estableciendo esta diferencia religiosa que en el campo del artístico a lo mejor no encaja desde mi punto de vista, no encaja también como debería, pero luego tenemos otra serie de espacios muy interesantes, como pueden ser las cubas, que eran estructuras centralizadas con cúpulas que surgen en primer lugar en el mundo islámico, asociadas a palacios, a salas del trono, a edificios funerarios también a veces y que a través de Al-Ándalus pasan a integrar, a formar parte del lenguaje de poder de la arquitectura castellana. Y los reyes de Castilla, los reyes trastámaras y posteriormente también la nobleza y las jerarquías eclesiásticas van a incorporar esas estructuras de poder que les sirven muy bien para representar un concepto centralizado de poder, para autorrepresentarse de cara al pueblo, de cara a los súbditos. Y esta serie de estructuras nos vuelven a remitir a lo que decíamos al principio, cómo hay una integración de estas estructuras porque interesa, porque hablan de un lenguaje de poder compartido, de unas prácticas de poder compartido y que no necesariamente tienen una frontera religiosa o no necesariamente se perciben como algo opuesto religiosamente. En el mundo de la pintura es mucho menos hibridación que en la arquitectura, es decir, hay menos apropiación o reuso de elementos islámicos en la construcción de la identidad cristiana. El ejemplo de las cubas, que es muy claro, que ha explicado ella, un elemento islámico que es tomado por los cristianos con el mismo significado, incluso lo hacen suyo, no lo encontramos en las bellas artes. Por ejemplo, elementos decorativos que aparecen en yeserías, con toda una decoración en la pintura del siglo XVI sin ninguna implicación ideológica. Simplemente es decorativo, es algo que sirve para remitir a algo oriental, a algo lejano, pero que no tiene el significado de poder que nos ha hablado Elena. Entonces hay que distinguir un poco. En la arquitectura tenemos ejemplos muy claros, mientras que en pintura es mucho más superficial o decorativista esa, no diría apropiación tanto, sino uso de elementos islámicos. No hay ese significado de identidad, al menos en este punto de vista, de este objeto en los siglos XVI y XVII, que son los que yo me dedico principalmente. Bueno, supongo que también podemos establecer esa diferencia a la hora de hablar de los vestidos, porque los vestidos, sobre todo en el siglo XV, que empiezan a aparecer menciones documentales a vestidos a la morisca, tenemos noticias de que los nobles utilizaban esta serie de vestidos, sobre todo en contextos ceremoniales y en contextos festivos, en este tipo de justas, luchas de cañas y este tipo de peleas un poco ceremoniosas. Y cómo es un tipo de vestido que utilizan los nobles castellanos en momentos de recibir embajadores, de hacer fiestas, de recibir a los reyes. Y tiene nuevamente una connotación de poder, de lujo, con el uso de sedas, de oros, de tocados de cabeza más o menos fantasiosos. Y sin embargo, Borja ha estudiado muy bien cómo en el siglo XVI y XVII esta representación de los vestidos es un poco diferente. Exactamente. En el XVI y XVII hay una intención de marcar a través del vestido, de marcar en sentido negativo. Hay que entender que ese lujo morisco que ha hablado ella en la Edad Media era como importación de elementos más o menos exóticos. No me gusta esta palabra, pero la historiografía la utiliza como el término mudéjar. Es un término que tenemos que luchar o repensar desde el siglo XXI. Sucede lo mismo con este elemento. En el XVI y XVII el vestido sirve para identificar. Cuando una pintura se quiere marcar al otro, se le viste a la morisca. Mientras que al cristiano, que realmente vestía a la morisca, como ha dicho ella por este lujo, se le pinta a la cristiana. Es decir, es un elemento muy curioso. El espacio real, la sociabilidad, hay este intercambio de elementos, de vestidos, incluso es lujoso lo morisco, pero en el espacio pictórico lo morisco es solo para señalar aquel enemigo, aquel posible aliado de los turcos que está viviendo en territorio peninsular y que finalmente se expulsa. De hecho, es curioso cómo en las pinturas que hace Felipe III o para la expulsión de los moriscos, incide en el vestido como elemento diferenciador del morisco. Un vestido que justamente sus antepasados utilizaban como elemento de distinción. Por ejemplo, una evolución, estas permeabilidades que hemos hablado de identidades. Con interés en el espacio social se utiliza como elemento de lujo, pero en el discurso visual de propaganda, otro término que tampoco es muy aceptado en el siglo XVI, pero se utiliza para señalar y distinguir al enemigo o aquello que debe ser expulsado, porque es un cuerpo ajeno a la sociedad española cristiana. Bueno, por lo que acaba de contarnos Borja, veo que hay una contradicción o por lo menos no hay una correspondencia literal entre lo que vemos representado en las obras artísticas, en las pinturas y lo que ocurría realmente. Entonces, ¿a qué creéis que es debido esta contradicción? No sé si tanto es una contradicción, pero efectivamente hay una tensión a la hora de estudiar el objeto artístico. Y cuando nos aproximamos, sobre todo a las pinturas, que representan una imagen muy clara, que es muy fácil de aprender, o muy fácil, o por lo menos nos parece que puede estar representando a la sociedad de su tiempo, hay una, o puede haber el peligro de equiparar estas pinturas a una representación fotográfica de la realidad o a una representación arqueológica de la realidad, cuando en realidad, tal y como estaba diciendo Borja, tenemos que tener en cuenta cuáles eran un poco las ideologías y cuáles los intereses a la hora de crear esta imagen y cómo precisamente en el vestido se ve muy claramente, en las prácticas sociales, festivas, hay un uso de estos vestidos que están más relacionados con la diferencia de clases, mientras que a la hora de, en el siglo XVI y XVII, crear una imagen del otro, se reutiliza este vestido desde un punto de vista de una construcción del imaginario. Eso en arquitectura también es muy claro, sucede mucho a la hora de hablar de la arquitectura de la Edad Media, puesto que en el siglo XIX, en un momento de creación de la identidad nacional española, es cuando se forja este término de arte mudéjar, precisamente para dotar a la nación española de un arte diferenciado del resto de Europa, algo que nos caracterice. Y esta idea de arte mudéjar nace de esta división entre el arte islámico y el arte cristiano, que como hemos estado viendo en el caso de las cubas, a lo mejor no era una división tan clara. Y hay esta proyección de nuestros propios imaginarios y de nuestras propias ideologías a la hora de crear estas identidades en el arte. Sí, realmente, lo complicado como historiadores del arte, o como historiadores en general, es distinguir entre la propia identidad creada en el siglo XVI, porque había una intención de crear identidades y de distinguirnos, o distinguir a los otros, a cómo la historiografía ha ido creando, siglo tras siglo, nuevas identidades que se superponen a las que originalmente se habían creado. Un ejemplo único que ha comentado hoy es el de la pintura. Ha costado mucho que los historiadores entiendan la obra de arte como una fuente histórica. Durante muchos años, las pinturas eran ilustraciones en libros de historia para hacerlo más bonitos o más comprensibles. Y no se dan cuenta que la imagen aporta a veces mucho más que el documento, porque en el fondo es la plasmación de algo. Una de llegado a este punto está el siguiente. Durante años pensaban también que la pintura era una fotografía de la realidad, cuando en el fondo estaban olvidando que había un discurso político detrás de esa pintura y que hay que conocerlo porque tal vez se pervertía lo que realmente se está representando. Un ejemplo claro sería, vuelvo a las pinturas de la expulsión de los moriscos, tenemos documentos que certifican que los moriscos eran blancos, al menos un 60% de la población morisca era blanca a través de matrimonios mixtos o a través de la propia evolución de las etnias. Y en estas pinturas se presenta siempre como casi negro. Y cuando llegan a las costas de Orán, donde fueron expulsados, son tan negros como los negros norteafricanos. Es decir, están etnizando a un ser que realmente no fue así. Pero hasta hace pocos años, algo dos o tres años, consideraban estas pinturas como un documento histórico y justificaban que eran de piel oscura los moriscos cuando otro tipo de documentación, como los protocolos notariales, han demostrado que no, que eran tantos blancos como negros. Entonces, dejemos ya de pensar también que las pinturas son fuentes totalmente objetivas y cronísticas y a conocer un poco más cómo se construye la identidad en esas pinturas y estudiar cómo cada historiador ha ido superponiendo las propias identidades. Bueno, pues Arte e Identidad en la Edad Media y Moderna, Encuentros entre Islam y Cristianismo. Elena Paulino y Borja Franco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.